Luis Domés, amigo de la casa con quien tuve la oportunidad de trabajar, lo tenemos en línea, está en Miami, hoy juega a la Vinotinto en Florida y siempre es un placer tenerlo en este espacio, además es un espacio que tiene por nombre Deportes Unión Radio, así que muchos recuerdos les traerá. Bruno, buenos días, bienvenido a Caracas, bienvenido a Unión Radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis Miguel? El nombre sin duda alguna que me traslada a lo que fue mis inicios en el periodismo deportivo en Venezuela, en mi casa en Deportes Unión Radio, un gusto que me hayas invitado para conversar un rato y bueno, desde Miami siguiendo por supuesto a la selección venezolana de fútbol que también nos trae muchos recuerdos cuando la tenemos cerca, ya no es tan habitual, pero acá estamos haciéndole la cobertura a un duelo interesante y que no me voy a esconder, tiene un doble significado para mí porque mi familia es italiana y evidentemente cuando yo era más chamo, cuando era más joven, mi nono, mi abuelo, que en paz descanse me involucra en todo esto del fútbol a través de la selección italiana y el Milan, ¿no? Así que honestamente tiene un doble significado para mí, lo estoy disfrutando una barbaridad y acá estamos para analizar lo que será este interesante duelo amistoso entre Italia y Venezuela. Que quizás nos hace recordar cuando Blavino Tinto enfrentó en par de oportunidades a España, es decir, un equipo, una selección europea, campeona del mundo que enfrenta a Blavino Tinto. Sin embargo, el presente quizás no es el mismo de lo que fue en aquel momento un enfrentamiento contra España. ¿Cómo llegan ambas selecciones? Es muy interesante esa comparación porque obviamente, Luis Miguel y amigos, uno se queda en la memoria, uno guarda en la memoria es que Italia tiene dos mundiales sin clasificar. Claro. Eso, eso mata todo. Tanto así que la gente se le olvida y es válido, insisto, mundial mata todo, que este equipo en la última Eurocopa fue la campeona. Italia va a defender su título cuando en paralelo se esté jugando la Copa América donde va a estar Venezuela, por cierto, la Copa América también acá en los Estados Unidos. Italia va a defender el título europeo, pero al no clasificar a dos Copas del Mundo de manera consecutiva, tenemos que hablar de un equipo que viene fracasando en los últimos años en esos procesos mundialistas. Roberto Mancini era el entrenador, Roberto Mancini queda campeón de Europa, no clasifica a Qatar y deja muy mal parado a Italia en el proceso de clasificación hacia esta Euro. Ok. Para comenzar analizándote a Italia, ¿no? Y tuvo que tomar las riendas Luciano Spalletti, que venía de ser campeón con el Nápoles. Spalletti logra clasificar a la Euro en el último partido con un empate a cero ante Ucrania. Bueno, no podían jugar en territorio ucraniano ese partido, producto de lo que sabemos que está ocurriendo en Ucrania. ¿La guerra? La guerra, ¿no? Entonces también hasta eso jugó a favor de Italia y con un empate a cero, que por cierto lo revisábamos ayer para estar viendo detallitos para el día de hoy, Italia se logró meter. Pero yo sí te puedo decir que es una camada muy joven, donde un arquero de menos de 25 años, como es Donnarumma, es el capitán de esta selección, que si no me falla la memoria, tiene tres o cuatro debutantes para el día de hoy, que tiene a Giorginho uno de los pocos futbolistas de más de 29 años. Y va a ser muy interesante para el futuro lo que pueda hacer esta selección italiana. No la veo como candidata en la Eurocopa, honestamente, pero creo que sí empezó un proceso a tratar de regresar de manera constante a los mundiales y no hacer el bochorno, porque una selección que ha ganado cuatro veces un mundial tiene que estar constantemente en una Copa del Mundo. Lo mismo te puedo reflejar en Venezuela, que tiene un proceso muy joven, me quedé muy contento y podemos ir desglosando de a poquito eso, porque yo tenía tiempo, honestamente, Luis Miguel, que no veía el entrenamiento a la selección. Es obvio, el último entrenamiento fue hace como cinco años acá en este territorio, y vi un muy buen ambiente lleno de jóvenes muy talentosos, mezclados con los Rondón, con los González, con los Rincón, los Rafael Romo, que ya tienen un rato en esto. Y hay esa mezcla juventud-experiencia que creo es parte de lo que el Bocha Batista empieza a dejar su sello en la selección venezolana de fútbol y que nos trajo a estas alturas con cierta ilusión y válida, porque es una ilusión real, no es una ilusión que, bueno, si este gana, si este pierde... No, no es solo mercadeo, no es solo mercadeo, es que estamos jugando mejor y estamos consiguiendo resultados. Correcto, y uno revisa la tabla de posiciones y lo único extraño que vas a encontrar ahí es la posición de Brasil, que yo creo que eso va a cambiar con el tiempo, en este proceso de la clasificación al próximo mundial. Entonces, me quedé muy contento, incluso con el ambiente distendido. Yo venía de cobertura, Luismi, en procesos de Richard Páez, de César Faría, del propio Rafael Dudamel, que creo que hasta allí más o menos es que yo pude hacerle la cobertura en profundidad porque vivía en Venezuela, donde nos dejaban cinco minutos para poder ver los entrenamientos. Estuvimos dos horas viendo el entrenamiento, el primero acá en Miami, ¿no?, de la selección venezolana de fútbol. Y todo eso, todo eso, todo ese ambiente que va más allá de lo que pasa en el rectángulo de juego, también ayuda a que la buena vibra se mantenga en la selección venezolana de fútbol. Absolutamente, y coincido porque a mí me toca en este momento acompañar a la selección nacional de baloncesto y uno entiende eso, uno entiende de camaradería, de acceso a los medios, de conversaciones, los que hablan bien, los que no les gusta hablar tanto con la prensa pero se atreven y va más allá del rectángulo, en este caso de baloncesto. Tú estás hablando de fútbol, pero entendemos perfectamente lo que quieres decir. Ahora bien, la pregunta del millón aquí en Venezuela, y es un tema de ansiedad y resultadista, ¿cómo podríamos alinear, cómo se puede parar la selección nacional de nuestro país contra Italia? Fíjate que yo he ido conociendo al Bocha Batista, yo decía en algunas otras charlas con colegas, que yo primero tenía que ir conociendo al Bocha Batista porque yo no lo conocía como entrenador, sabíamos quién era su recorrido en categorías inferiores en Argentina, pero no era lo mismo ahora que es el jefe del asunto, es el seleccionador nacional de un país como Venezuela. Y ya yo creo que podemos hablar de Romo como el arquero titular, sin problema alguno, de Alexander González y Navarro como los dos laterales, González por la derecha, Navarro por la izquierda. Obviamente estoy jugando sin ver el último entrenamiento de Venezuela, pero pareciera que por ahí van los tiros, ¿no? Algún cambio puede ocurrir en el camino, además recordando que son dos partidos amistosos que hay y no necesariamente ponga el mejor once hoy, puede haber un mix. Claro. Los centrales, para mí Jordán Osorio es inamovible y aquí tengo la primera duda, ¿quién lo puede acompañar? Algunas personas me decían que podía ser Wilker Ángel, que podía ser Ferraresi, yo creo que Ferraresi puede ganar la partida para el día de hoy. En el medio campo, ante una selección como la italiana, me imagino yo de titular al Brujo Martínez con Cristian Cáceres y por qué no Tomás Rincón, utilizando a tres futbolistas en el medio campo para tratar de tapar allí lo que significa este equipo italiano, que bueno, yo me imagino que va a tener la pelota mucho más que Venezuela por unas condiciones naturales. Entonces, te decía el Brujo Martínez, te decía también Cristian Cáceres Jr. y la presencia del capitán Tomás Rincón, con Salomón Rondón, el delantero, y acá es donde yo tengo dudas ante la ausencia de Soteldo el día de hoy. Puede estar Zavarino, por ejemplo, y quién más. Zavarino lo veo titular. Muchos, ayer debatíamos que debería estar Darwin Machís, así que vamos a inclinarnos porque te tengo que dar a once futbolistas por Machís, Zavarino y la presencia de Salomón Rondón, lo que sería un 4-3-3. Ese es el equipo que ayer, con colegas en el entrenamiento, creíamos que podía ser el titular con algún cambio. Siempre puede el técnico sorprenderte con algún nombre. Y ahí, en ese funcionamiento, evidentemente que Machís y Zavarino, por los lados, van a tener una función también y un sacrificio de poder contener a los laterales de Italia en caso de que ellos tengan alguna actitud ofensiva. Bruno, por temas de tiempo, no de conversación, tengo que finalizar la entrevista, pero no sin antes agradecerte la amabilidad de estar despierto y estar dispuesto a conversar con nosotros y los recuerdos y lo fino que es volver a conversar de fútbol con Bruno Gómez en algo que se llama Deportes Unión Radio. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Insisto con el nombre. Deportes Unión Radio me traslada en el tiempo y me llena de emoción. Un gran abrazo a todos. Seguro que sí. Bruno Gómez Cersantis, periodista deportivo, está en Miami y hoy juega la Vinotinto contra Italia, justamente en el sur de la Florida. 8.30.